DINOWARPIE Muy bien sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales PONDO y en este caso nos encontramos como pueden ver en ARK y no quiero...ahí se vio algo si señor tenemos dragones hay muchas cosas que cambiaron que cambiaron no, que modifique en una de ellas es que crecieron los dragones crecieron bastante rápido, allá está el de fuego son una mierda si, por ejemplo el más alto es el de veneno no pegan mucho tienen poca estamina, bueno ahora les voy a contar lo del tiracoleo tuve que cambiar dos bichitos de estos para que les vaya subiendo de nivel o sea, olvídense de ir a buscar huevos en los dragones, porque madre mía, no sabía buscando otros engramas que también les voy a contar algo de los engramas que me está pasando que es una falla del servidor bueno, nivel 94 quedó el dragón está subiendo bastantes niveles bueno, 34.000 de vida 1.600 de stamina es el más... como decirlo... el más grandecito que tenemos porque la verdad que me encanta el de fuego pero el de fuego es una caquita tiene 6.000, tiene para subir nivel igual este lo separé acá porque estoy midiendo vamos a hacer en este capítulo vamos a armar un poquito esto no voy a hacer mucho porque la construcción sé que a algunos les aburre a mi me encanta si fuese por mi y bueno, esta trampa y el tiracoleo tiene mucho que ver me encontré un tiracoleo 115 que les voy a mostrar las capturas como siempre digo yo traigo todas las pruebas porque si no después dicen porque son tremendos bueno, ahí tienen la imagen cuando dormí el tiracoleo me está pasando algo con los engramas a ver ah, porque abrí la foto no la tenía que abrir hice doble click sin querer ahí bueno, acá están los dragones es más, también puse los búhos argentados y sacurdeón están acá, pero me cago en la hostia se abre la foto cuando no se tiene que abrir ahí acá están los argentados me salieron mellizos o sea, salieron dos en un huevo que en los argentados por lo general sucede mucho no sé por qué bueno, acá están cuando eran chiquititos vamos a sacar la foto porque después me olvido y me grabo todo el video con el coso bien de lucho bueno me está pasando algo con los engramas que hablé con el administrador y me dijo bueno, create el personaje nuevo le digo, claro crack no es el único que le pasa a mi no me pasa por ejemplo advance, no avanzadas, miren no me deja prender igual que los dardos dardo tampoco porque qué pasa igual que la de francotirador también me encontré un engrama de francotirador ascendant tengo sin energía esto me encontré un engrama y el administrador me dio el engrama de la bala al igual que la bala de la avanzada la de la torreta me la encontré en un rayo porque no me deja prender lo que me olvidé de pedirle vamos a prender los generadores porque ahora les voy a contar por qué apague los generadores encontré el tiracoleo el tiracolio o el tiracoleo como quieran llamarlo estaba farmeando para allá 115 lo encontré lo agarré con un dragón y bueno hice la trampa primero y lo agarré con el dragón y lo traje hasta ahí tuve que apagar las torretas porque si no lo iban a cagar a palo esta parte esta punta donde están los generadores los pucios de metal ya están empezando los raydeos ya hay bastante gente quemada mucha gente se fue porque hay una tribu ahí que bueno que raydea porque sí acá están los a ver si los mostré acá están las crías ya crecieron ya son grandes 119 subieron un par de niveles cada uno y deben de tener más niveles para subir sí señor vamos a subirle la vida vamos a subirle un poco la estamina vamos a subirle más la estamina vida y estamina y después vamos a ver los voy a dejar por acá mientras esto en realidad es para los dragones porque muchos de los raydeos que empezaron fueron porque les matan a los dragones desde lejos si es un quilombo importante porque no se es al peor y tal yo antes de cubrirme obviamente que quiero hacer esto para después poner torretas arriba acá dice tipo les voy a mostrar la idea es hacer un piso arriba un piso abajo y otro arriba verdad entonces esto hago así y es como una pista de aterrizaje vale aclarar que es un juego controlado a estos dragones tiene la saddler que bueno buscando los engramas a eso iba de speed miren acá tiene el mod este speed consume que es la montura que va más rápido verdad voy a hacer un piso abajo y un piso arriba dos dragones abajo uno arriba y algún otro más que le voy a poner una trampilla grande no para sacar los dragones porque es un juego sacarlo con esa trampilla eh la trampilla la la grandota eh lo más probable es que algunos pájaros los ponga acá y otros allá y bueno eso veré acá tengo muchas cosas que tuve tuve farmeando muchísimo muy temprano de la mañana me quedé como hasta las 2 de la mañana farmeando eh no sé ni qué hora es qué hora de esa 2 de la mañana para que vean que tutoriales punto y se levanta temprano son 7 y cuarto de la mañana ya tengo mi matecito y y bueno eh tengo que grabar varios videos seguidos porque el fin de semana no voy a estar eh y bueno lo van a ver igual después en todas las redes sociales de tutoriales punto uy qué es lo que va a hacer Lucho si si bueno no simplemente viene Marc Anthony y voy a voy al recital o sea y bueno después eh cosas personales bueno hablé con el administrador sobre esto eh no encontré una solución sabe menos que yo no sé me debe estar mirando igual no sabe que yo grabo así que tranquilo si me están mirando jodete lo que voy a hacer en el rayo rojo aquel hay un lago voy a hacer una casita le voy a dejar el ping para que la gente entre para que vean que no es eh es más vamos a hacer eso vamos a hacer vamos a empezar esto miren ya sé ya sé lo que vamos a hacer vamos a hacer esto eh dónde están en realidad no tengo muchas paredes pero no importa tampoco vamos a terminar esto creo que voy a poner una puerta de dino igual bueno eso no sé eso después lo veo creo que tengo paredes por acá que yo dejé haciendo a ver me va un poco raro el juego no sé por qué no sé por qué pero bueno adobe hay que haga más hace más hace más hace más y vamos a agarrar los techos ¿está? obviamente que después no los voy a dejar así nomás o sea va a estar adornado o sea va a quedar bueno va a quedar bueno porque ya la idea cuando el lucho tiene una idea en la cabeza agarrate catalina la idea ya la tengo en la cabeza el tema es implementarlo eh porque es muy me parece que me quedó hasta chico esto pero bueno eh el tema es que tengo que hacer esto ¿por qué? porque porque me cago en todo menos mal que eso eh porque después tengo que poner un par de torretas un par bastante diría yo eh me quisieron venir a atacar intentaron no pudieron eh obviamente que esperaron a que me desconectara ¿no? pero bueno son cosas que pasan cosas que me revientan que esperen a que uno se desconecte o sea son tarados son muy tarados porque a ver eh ¿qué pasa? yo me desconecte y no me iba a desconectar eh tuve que salir y demore diez minutos o sea en vez de dejar el juego abierto dije tal lo voy a cerrar esto vamos a poner la escalera porque así subo después la saco igual ahí está vamos a hacer todos estos techos eh es más no la incubación la dejo allá esos bordes de metal que hice allá es porque están los generadores eh igual los misiles acá están bastante chetaditos están eh tienen mucho daño la verdad pero bueno eh no sé Lucho van a haber raideos eh es que la verdad no tengo quilombo con ninguna tribu o sea eh los que se han arrimado no sé a qué pónganle pónganle eh lo hicieron muy bien o sea en un plan hola cómo estás eh y yo le dije es más algunos me los encontré por allá abajo y me preguntaron dónde vivía y le dije qué le importa jajaja así nomás me dijo no pero en un avión no sé qué le dije a ver a ver a ver estamos en un servidor pvp o sea quiero ver dónde está la escalera para sacarla eh en el en esta en esta o esta a ver de Team Marine quedó igual ah y era esta bien porque después ahora vengo con un pájaro eh bueno falta poner ahí eh en realidad el adobe mucho no me convence pero no voy a gastar metal para hacer todo esto de 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 cosas la casa queda más linda si si vos proteges bien la casa eh no necesitas otra cosa porque una vez que entren sea de metal sea de adobe sea de lo que sea te lo van a romper ay que me atoré eh una vez que entran ya ya entra jaja ahhh que me voy a morir en cualquier momento entonces como que está yo qué sé no sé es el pedo gastar eh la idea es evitar que entren no? una vez que entran sea del material que sea eh te lo van a romper entonces dije no lo vamos a hacer eh así nomás no va a quedar así un cubo un cuadrado así lo voy a arreglar después pero ya les digo no lo voy a hacer ahora porque se van a aburrir vamos a hacer esto vamos a llevar esto eh bueno capaz que lo hago de adobe si vamos a hacerlo de adobe eh me voy a llevar esto 25 paredes esto esto y vamos a hacer una casita de las cosas es más voy a llevar un cartel y voy a poner que o sea le voy a poner el pin o no sé y que o sea si quieren usarlo que lo usen pero que no lo rompan es lo único que pido nada más eh no voy a llevar una torreta porque sería al pedo totalmente o pedo sería y lo que voy a hacer es eh esto a ver tenés carbón no no tenés carbón me voy a llevar la olla me voy a ir con el dragón de veneno para que lo vean mmm no me llama mucho la atención porque ya les digo son huevos muy bajos son dragones muy bajos dejé la la puerta abierta eh tengo un par de torretas más que tengo que defender aquella parte de la casa que no tienen muchas torretas y ah otra cosa estoy aprontando todo estoy farmeando para hacer una de las cuevas ¿ta? tengo armadura de metal otra armadura eh me tocó esta pechera ascendant eh bueno esto lo conseguí en un rayo los rayos están bastante bien eh me conseguí también estos los rayos están muy buenos muy muy buenos y me hice algunas balas escopetas eh bueno tengo el arco este compuesto que me lo voy a llevar ahora pero no con estas flechas sino no 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 me voy a estresar voy a llevar la escopeta ahora esto lo vamos a dejar esto acá el polímero es muy fácil conseguirlo con con matando a las mantis o sea eh es muy fácil y tengo bastante fruto y verdura para empezar a hacer lo que es el repelente para ir a también una mantis ¿ta? eh es más por eso voy a llevar más bien la olla industrial ahora eh iba a buscar algo yo ¿qué iba a hacer? ah carbón bueno en realidad pinturas no voy a hacer muchas eh no no voy a hacer muchas pinturas o sea o sea es más podría llevar un mortero hay algunas pinturas que se hace con fósforo eso me acuerdo alguna tengo algunas pinturas porque la hice con las cositas esas eh vamos a ir en el dragón de veneno dije porque es uno de los que pega más eh pasa que está bastante tocado ¿cuánto tiene de vida? eh diez mil bueno creo que el uuuh está re pesado estoy re pesado pero bueno es solo para ir a ver creo que no hay otro lago cerca si hay un lago cerca lo hago r punto bloom quality pico entonces eh creo que no hay otra otro lago más cerca así que lo hago acá aquella nota ya la agarré con este mismo dragón eh ajá quiero probar después también un golem pasa que también un golem solo es medio complicado pero me dijeron que con la con el bazooka también le puede dar entonces no sé no sé vamos a ver creo que por acá voy a hacer la cosa no? allá hay un golem un raptor tec no? había estaría bueno que estos tec te dieran tec eh yo le pregunté si lo podía hacer por acá y me dijo que sí así que a manejarse.com después que no venga no porque le mando a cagar así no más me faltó una rampa bueno vamos a empezar a que no me rompa las bolas yo le pregunté si lo podía hacer por acá ah ah pero ustedes no serán tontas no? boom ta 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 quedate quieto ay no mmm quedate quieto payaso a mí con los dragones siempre me gusta andar con ganchos por qué? porque son un vení acá es idiota ves ahora empieza a volar y cuando yo tengo es para arrancarle la cabeza es para arrancarle la cabeza ¿por qué está corriendo? si un herbívoro está corriendo es peligroso pero bueno vamos con la escopeta en mano vamos a cerrar acá sí vamos a cerrar acá no hay ganas de joder no hay ganas de joder no hay ganas de joder pero la puta madre vos qué pechado dios mío no me pico todavía me queda el cuerpo acá ay dios miito dios miito no es tan fácil hacer eso ahí ahí listo eh hacemos ahí 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 no traje techo ¿sabías? me olvide los techos bueno no importa eh vamos a a ver si esto no esto es inclinado fuck bueno en realidad pará pará porque necesito me va a venir algo ¿sabes? tengo un presentimiento ah perlas ah perlas sí perlas necesito piedra me cago en la hostia tendría que picar acá sí vamos a hacer las tuberías que allá hay un raptor me la va a venir a complicar el raptor bueno a ver vamos a probar a ver si de una puta vez puedo hacer andar esto eh porque me está haciendo quemar que no me deje usar la la olla o sea se va a ir eh para 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 vamos a poner el coso de succión acá no ah sí ponemos una inclinada y ahora si acá y a ver la olla ahora si la pongo si conecta la muizorra y rigado si, si, antes que vengan a tocar lo que se llama la moral los prefiero matarlos es más, esto vamos a hacerlo más grande es más, lo voy a dejar abierto vamos a hacer un cartel cosa de que no vengan a joder o sea, para que vean que esto está acá para la gente o sea que te pensaste, que no te di Gil ah, necesito un generador fuck 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 bueno, después traigo un generador ahora no voy a ir a esta casa a traer un generador igual tengo que traer los techos así que ahora espero que este soplar alta no me venga a decir ay no, pero yo no te dije que lo hiciera eso te digo que es para romperle la cabeza y vamos a hacer acá y vamos a hacer acá un cartel a ver si no se, ah, el tema es que espero que me deje prender algo cartel, acá ahí va, si cartel me falta más madera lo que pasa es que tengo el pico, no tengo el hacho por eso estoy picando así a ver boom esta escopeta pega una cosita a ver cartel vamos a poner como podemos poner a ver zona de pinturas zona de olla industrial popular no romper ahí está impresionante vamos a dejar esto desbloqueado y listo y vamos a hacer una cosa vamos a poner pin uno, dos, tres, cuatro ah entonces ponemos zona de zona de zona perónica zona de olla industrial para todos no romper pin uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro ahí le hacemos pin uno, dos, tres y cuatro listo igual le vamos a poner techo vamos a traer un armario vamos a traer un par de cosas más alguna hoguera un mortero para que la gente vaya boom bueno y acá mmm vamos a tirar esto esto, 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 esto no, tiré las paredes ahí, listo vamos este está arruinado boom yo no sé si ese veneno los duerme se supone que sí, no? ya les digo bueno, está pesadito igual ven que allá arriba está la mano los puños eso quiere decir que fue criado por mí eh obviamente que tiene un tiene un porcentaje no sé bien qué porcentaje es no no sé bien qué porcentaje es pero tiene más afinidad contigo si lo maneja el que lo crió, no? que el cubo un huevo y lo y lo crió pero no me acuerdo cuánto es ahí está cargando nuestra casita y vamos a ponerlo para aparcarlo los dragones eh madre mía después vamos a salir a pasear con el tiracoleo es más, en el próximo capítulo vamos a hacer una cueva ah tengo que buscar bien dónde están las cuevas acá porque nunca hice el Scorcher es la primera vez que juego o sea eh y bueno simplemente eso no sé cómo es no sé si son difíciles no tengo ni idea la verdad que me revienta hacer una estructura tan grande para los dragones pero tampoco quiero que me los maten entonces o los puedo a ver a ver puedo dejarlos acá y si me los matan los pude a romper todos pero bueno o sea a la gente que ha venido eh siempre con con amabilidad me vinieron todo bien yo les dije es más muchos se quisieron eh venir a la tribu porque vieron que yo estaba solo yo nunca digo igual que estaba que estoy solo o sea no digo que estoy jugando solo eh pero me dice no que estás formando no sé qué yo no tengo problema le digo este o sea a ver si a mí no me rompen las bolas yo le a unos a unos cuantos le dije yo si a mí no me rompen las bolas yo no molesto a nadie ahora sí no me vengas a romper los huevos me dice no no porque se pensó que le estaba hablando a él en particular le digo no 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 te abro en general y bueno yo siempre fui así o sea yo no tengo si no tengo motivo no me voy a poner a radiar no me voy a poner a jugar a ver quién sabe más porque la verdad que no me interesa o sea yo ahora estoy tratando vamos a hacer los voces eh o sea no me interesa la verdad que la verdad que no me interesa nada o sea por mí que se maneja por mí que se maten entre ellos o sea me importa muy poquito eh bueno tengo que ir a llevar un generador para allá eh un armario un mortero y los techos no lo vamos a llevar ahora porque no 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 la verdad que no tengo ganas de devolver lo que sí eh me va a faltar mucha estructura mucho madre mía es que es que tampoco tengo mucho como para que pasa no no me gusta solo cuadrado no me gusta hacer una caja de zapatos pero es que no me queda otra o sea no queda otra no sé no sé vamos a ver a ver a ver a ver y a ver 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 vamos bastante rápido pensé que iba a demorar más después igual le vamos le voy a ir este ahi 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 se está haciendo ganache no 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 subí uno pero para que vamos pot no veo nada eh si es que la verdad que es queda horrible queda horrible el cubo este pero bueno acá de última me entran dos dragones eh si bien ubicados yo creo que entran los dos dragones los bichitos de niveles los voy a dejar acá y capaz que allá en el parking tipo el garage de la casa dejo el tiracoleo y algún argentado dice o sea y obviamente tengo que hacer una torre allá del otro lado miren vamos a hacer así voy a hacer así igual cuando vean ustedes el video esto ya lo voy a hacer voy a hacer una torre acá 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 arriba va a haber torretas acá otra torre y ¿qué se está peleando? ¿qué? ¿ustedes vieron el daño ese? ¿qué? ¿qué? no no las torretas claro las torretas porque están en ahí 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 y me falta defensa de este lado de este lado me falta defensa las torretas en realidad es muy fácil farmear por eso siempre las voy a tener llenas de balas por eso está para todos o sea ataca a todo y una cosa muy importante en este mapa que me pasó es que las torretas cuando dicen a jugador por más que estés montado en el animal te pega no sé si es este o no sé yo hace poco estuve jugando en un servidor pvp y si estaba montado no pasaba nada no sé acá por lo menos yo pasé cerca no fui a rabiarme nada pasé cerca de una base y las torretas me pegaron a mí no al animal y yo estaba montado o sea iba en el Argentavis al Argentavis y no le hicieron nada bueno en el próximo capítulo esto lo voy a sacar esto lo voy a poner más para allá atrás yo voy a terminar esta parte la voy a hacer más linda no tormenta de rayos porque no tengo jerbo me tengo que también un jerbo que me lo mató el puto alfa que respawneó el taradito este y no me entero de nada esto lo puse acá porque llueve si señor en el desierto llueve yo no sabía y mira se está quedando sin agua es más esto vamos a sacarlo a ver si a ver si me deja ahí ahí ¿dónde estás? no me muestra ahora bueno no no me deja esto lo voy a sacar porque era en realidad para para poner la olla pero no no me dejó no no se ve que tiene que estar directo no más y obviamente que por acá no hay un lado sino pasa que traer la cañería la verdad que no me gusta o sea acá lo más importante es el agua agua tenemos ya está la olla tampoco es una cosa que digas que barbaridad eh me quedé sin agua no y esto porque no hay tirado bueno vamos acá vamos igual puedo beber de allá ahí listo 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 el huerto está va funcionando o sea tiene bastante ya voy recolectando bastantes cosas ahora vamos a llevar esto a la ladera vamos a ver lo que sí queda acá lo tengo que hacer rapidísimo porque me aso ahora no porque creo o sea es de noche miren ahí ahí me estoy cocinando es de noche no tendría que haber mucho ahí no tendría que haber mucho este mucho calor para ver así es el arco ahí tenemos bastantes patatas eh y bueno simplemente esto vamos a ver voy a hacer esta estructura acá lo voy a hacer de metal también eh porque me estaría faltando no miento no me estaría faltando nada mmm bueno después se van a poner el generador no me acuerdo quién fue que me puso que me puso por qué no le pongo los marcos de trampilla eh más bien por estética o sea eh como voy a hacer dos torres acá voy a hacer una torre acá por acá un poquito más allá capaz que la hago acá para que apunte por ahí abajo para que no se embagallen allá abajo eh voy a hacer otra torre atrás otra torre tengo que hacer como 4 o 5 torres más voy a poner defensa acá y capaz que hago para arriba para tirarme con el ala si le tengo que hacer o sea tengo que hacer y bueno vamos a poner obviamente que le faltan torretas voy a poner una torreta por acá otra torreta por allá en realidad ahora del lugar que me pueden radiar es por este lado acá mira si vienen logran venir acá pasan por acá miren no hay ninguna torreta de este lado recién acá escalan por acá o tratan de subir y vienen acá ahí recién le dan cosa tratan de subir por acá con algún animal o algo y perfectamente me pueden radiar eh entran por acá acá no hay nada ven eh igual obviamente que siempre hay un listo que puede estar mirando el video pero no me estresa porque esto en realidad yo estoy grabando videos eh eh para atrás verdad o sea un día me puedo grabar tres videos seguidos y están viendo que avanza un poquito la casa pero no tanto como realmente eh al día de hoy la la tengo verdad por ejemplo el video que vieron del alfa ustedes lo vieron el el martes o miércoles y eso fue el domingo o sea imagínense eh tampoco hubo unos tontos no y bueno simplemente eso así que nosotros mira ya otra vez eh lo que si he notado que no hay muchos animales en el mapa no hay muchos animales en el mapa no no sé eh eso no sé si lo voy a haber configurado así o no sé qué onda pero bueno nosotros nos vamos a despedir por acá donde empezamos el video eh muchas gracias verdad a toda la gente el video que viene vamos a hacer la cueva no sé cuántas cuevas hay acá tengo que averiguar tengo que buscar en la wikipedia porque es más no sé ni dónde están vamos a hacer repelente vamos a hacer eh me tengo que llevar eh como es que se llama esto estimulantes porque sé que hay serpientes muchas serpientes y arañas pero bueno eh ya está casi todo preparado o sea voy a tratar de ir con el tiracóleo eh con el tiracóleo o tiracóleo no sé cómo se dice pero no sé si entran las cuevas vamos a ver a probar a ver sé que hay una cueva en el desierto eso me acuerdo clarito sé que hay una en el desierto que es una estructura como una iglesia como una cueva para abajo creo que ahí no entra el tiracóleo eh no sé la verdad no sé cuántos artefactos mira fuimos al arca roja y no nos fijamos cuántos artefactos vamos hasta ahí vamos hasta ahí podría haber agarrado el argentavis más rápido pero bueno eh agarramos el rayo que recién está cayendo no recién está cayendo no no me voy a fijar cuántos artefactos son porque no tengo ni idea eh sé que es la manticora hay un jefe solo acá que es la manticora y la manticora ahora no tengo dinosaurios para ir o sea olvídense eh es imposible 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 a ver acá eh son tres artefactos ah mirá te piden garras oh menos mal que guardé las garras menos mal que guardé las garras porque ya les digo no no había mira no me había fijado esto son tres el risco guardián y destructor o sea que es una en el desierto sé que en una de las grietas eh hay una cueva también pero no sabría dónde está la otra cueva así que tranquilo ah está por la montaña por una de las montañas está la cueva o sea por videos que he visto o imágenes que he visto recuerdo algo de eso que está por una montaña eh el tema es que para los voces no sé si tamear dragones la verdad no tengo ni idea eh y para ir a buscar huevos ya les digo no voy a ir con los dragones porque me los matan enseguida voy a tener que uno de los argentavis esos que que voy tameando o van este creciendo voy a tener que ir con uno de esos dónde están los argentavis ah ya Fernando Fernanda Florencia ah y tengo que ponerle nombre a los bebés que son son machos creo que le había puesto no le había puesto Pablo Pablo uno Pablo y Pablo dos Pablo segundo en realidad ah no les llegué a poner les iba a poner porque les quería poner el nombre grabando Pablo no son los dos machos me parece estimulado por pareja ah porque hay dos hembras sí pero una es tu madre la puta que te parió macho y macho y Pablo y Diego todos los nombres reales a ver gentavis no le voy a poner todos los argentavis le pongo lo mismo o le pongo fénix o no vamos a dejarlo así igual no sé si la manticora se puede llegar a tamear o sea con un rex o sea me convendría algo volador porque la manticora sé que vuela pero el tema es que la voy a tener que hacer en fácil e ir viendo sé que con estos dragones no voy a poder voy a tener que llevar un rex y un dragón y no sé si puedo pasar calculo yo que sí y el tema que recuerden si no los llevo a matar pierdo todo así que voy a tener que dormir un rex no he visto muchos rex sé que hay vi un par pero no eran niveles muy altos así que no sé cómo voy a hacer el objetivo de la serie obviamente es llegar a la manticora y enseguida de esta serie del scorcher ya les voy a decir que voy a empezar el aberration aunque el aberration es más difícil o sea es complicadito entonces bueno voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para tenerlo en el canal y para disfrutar yo el juego verdad recuerden que el scorcher salió hace cuanto y nunca había jugado lo tengo comprado así un disparate quiero hacer todo esto antes del 6 de noviembre que es cuando sale el extinction que sale el 6 de noviembre el 6 de noviembre tenemos que estar libres para hacer un directo y mostrar todo lo que se viene todo lo que hay todo y bueno después empezar una serie y ir descubriendo todo capaz que el primer directo lo hago con en modo local y y no se vamos a ver así que nosotros nos despedimos por acá muchas gracias a todos por la compañía de siempre y como siempre digo no te olvides de like, compartir, suscribirte si no lo estás hasta la próxima chau y por qué gjesto malvado por qué , what what ... ah, porque me señala lo otro ah, bueno ... youtube